Encuentro, te he buscado por barrancas, por veredas, por ríos y por mares y por los diferentes lugares que me dicen, allá hay muertos. Me he sitiado por días en las playas, mirando fijamente hacia los mares, como esperando que surja un gran milagro, que los tumbos me traigan tu cadáver. Regreso traumada a Taciturna, buscándote en las cabezas que cuelgan y que ruedan con lujo de barbarie por los enemigos del pueblo, pero hoy como ayer, hijo mío, son los hijos de otras madres. Te busco en el campo y las ciudades, levantando las piernas y los brazos de los cuerpos desgarrados por los perros, como queriendo encontrar tus verdaderas señales, aquellos dos bellos lunares, pero hoy como ayer, hijo mío, son los hijos de otras madres. Terminé con la última alternativa, hijo de mi alma, buscándote en todititos los canales. Te busco en el campo y las ciudades, levantando las piernas y los brazos de los cuerpos desgarrados por los perros, como queriendo encontrar tus verdaderas señales, aquellos dos bellos lunares, pero hoy como ayer, hijo mío, son los hijos de otras madres. Terminé con la última alternativa, hijo de mi alma, buscándote en todititos los penales, donde salí con mi corazón fortalecido por el coraje, porque mi único delito es el de ser madre, y sin piedad me golpearon los guantes animales. Hoy ya dije, no te busco, aunque tenga mi corazón hecho pedazos, le pediré a Dios tranquilidad para recibir como hijo verdadero esa cosa por la que tú andas luchando, y de lo que tanto me hablabas que era bella, que se llama libertad, libertad, libertad. Gracias.